Aragón tiene 3.549 contagios confirmados por coronavirus en Aragón, son 100 más que ayer. Además han muerto 37 personas más, 349 desde que comenzó la pandemia. 255 pacientes han pasado o se encuentran en cuidados intensivos y 659 han sido dados de alta, 81 más que ayer. En las últimas horas los contagios confirmados han crecido un 3% en Aragón. Desciende sin embargo el número de ingresos pero se mantiene la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. El Hospital Clínico de Zaragoza con 270 pacientes por COVID-19, 51 en la UCI, sigue siendo el que más casos atiende. Aragón ha registrado 100 nuevos casos de infectados. Desde que se inició la epidemia ha habido 3.549 y 349 fallecidos. Por provincias, Zaragoza acumula el mayor número de positivos con 2.679 confirmados y 263 muertes. En Huesca se han registrado 428 positivos y 51 fallecidos. En Teruel, los casos confirmados son 406 y las muertes por coronavirus han sido 34. Hay además 36 positivos en personas no residentes en Aragón cuyo origen está en investigación. En las últimas horas ha descendido el número de ingresos hospitalarios pero se mantiene la cifra de ocupación en las UCIs. En los hospitales aragoneses están disponibles el 33% de las camas de cuidados intensivos y el 49% de camas en hospitalización convencional. Desde que se inició la pandemia se han contagiado 605 profesionales sanitarios. La cifra positiva, los 659 enfermos que ya han recibido el alta.